Y lo que nos gusta, un buen viaje en el tiempo, ¿eh? Por fin llega a Netflix la esperadísima segunda temporada de The Umbrella Academy, que se estrena este viernes, día 31 de julio. Por si no has tenido suficientes viajes en el tiempo con Dark, aquí tienes otra oportunidad para disfrutar de estas paradojas temporales. Eso sí, con un tono muy distinto. Para los que no sepan nada de lo que es The Umbrella Academy, es una serie basada en un cómic, editado por la editorial Dark Horse Comics, y que tiene tres tomos. Sin duda para mí The Umbrella Academy es una de las series de superhéroes más exitosas o con mejor resultado, porque ha sido una de las más llamativas, más frescas, más atrevidas y sobre todo más entretenidas de las que hemos visto en los últimos años. Netflix ya no tiene un contrato con Marvel Studios para seguir haciendo sus series, ya sabemos que de eso se va a encargar Disney, pero Netflix sigue apostando una vez más por las novelas gráficas. Y este es uno de sus éxitos, que retoma esta vez con la segunda temporada. Si no habéis visto la primera y os gustan los superhéroes, creo que os va a encantar. Otro de los éxitos de esta serie, sin duda, es contar con uno de los castings más atractivos del panorama actual, y es que tenemos como protagonistas, entre otros actores, a Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Ray Berlampman, Robert Sheehan, que seguramente reconoceréis de otra serie que se hizo muy famosa y que también contaba con chavales jóvenes con poderes que se llamaban Misfits, Aidan Gallagher, sin duda, uno de los descubrimientos de esta serie, y Justin H. Min, entre otros muchos actores. En esta nueva temporada de 10 capítulos, contamos con varios directores que se ponen al mando de esta serie que tiene muchas cosas que os pueden interesar. Netflix me ha permitido ver la temporada completa, y os puedo decir que la he disfrutado tanto como la primera. Me encantan estos personajes porque son personajes con los que se puede empatizar, porque se equivocan, toman malas decisiones y no controlan del todo sus poderes, algo que resultaría mucho más realista en una situación como esta. Además, la serie tenía una grandísima banda sonora, de hecho creo que es de las mejores que hemos visto en una serie de Netflix, por su variedad, por su calidad y por su forma de introducir la música en la serie. Adoptando el estilo de Guy Ritchie, en el que tenemos cámaras rápidas y muchas escenas espectaculares, sobre todo en cuanto a peleas y secuencias que son muy estéticas, añadiendole la música que le da un toque mucho más divertido. Y esa es una de las características principales de esta serie, es muy divertida, muy entretenida, con un sentido del humor muy blanco, una serie que pueden disfrutar los adultos encontrándose con momentos que también son crudos, realistas, con bastante sangre y que, oye, una violencia que no es nada gratuita y que contrasta mucho con lo irónica y lo satírica que es la serie. Como digo, un gran casting muy variado, pero que funcionan muy bien juntos, con una gran química. Sobre todo destacarán Ellen Page, Robert Sheehan y, como os he contado, Aidan Galagher, que es un chaval que creo que ha hecho un trabajo magnífico en esta serie. Lo dicho, no vais a encontrar series de superhéroes muy parecidas a esta porque nos trae unos conceptos a los que no estamos muy acostumbrados. No es una serie de superhéroes que quiera ser demasiado seria y realista y se atreve con cosas que resultan un poco, pues sí, subrealistas, pero que funcionan muy bien en el tono de la misma. El desarrollo de la primera temporada era bastante simple. Teníamos un desarrollo, nos presentaban a los personajes y un clímax en el que estábamos ahí, pues, pegados a la pantalla para ver qué pasaba. En esta segunda temporada tienen que darnos algo más. Nos introducen nuevos personajes y ese clímax de la serie va a ser muy divertido porque no lo dejan en un solo evento, sino que tenemos varios momentos que son muy críticos y que seguramente disfrutaréis porque os darán alguna que otra sorpresita. Para mí, la segunda temporada de Umbrella Academy es un 7,5. Sin duda, para mí, está en el pódium de las mejores series de superhéroes que hemos visto en Netflix. Para mí, la primera sería The Punisher, después estaría The Umbrella Academy y después Dark Devil. Creo que esta segunda temporada es una apuesta muy divertida. Ahora que van a empezar las vacaciones se estrena este viernes y, por supuesto, cuando la veáis, pues, me encantará saber qué pensáis de esta segunda temporada. Yo me lo he pasado muy bien, la he disfrutado un montón y me encantará ver esa tercera temporada que la estoy esperando con muchas ansias. Antes de despedirme, quiero dar las gracias a Carlos Aracena por entrar en el programa de miembros del canal. Muchísimas gracias, esto me ayuda muchísimo. Bienvenido al programa de miembros y os invito a vosotros a que le echéis un vistazo por si queréis colaborar con el canal. Además, os recuerdo que os podéis suscribir al canal, que es gratis y me ayuda muchísimo a seguir haciendo crecer esta comunidad que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.